Hola, soy Carolina y soy la coreógrafa del espectáculo La Red Gala, evento exclusivo para los socios de Club Solaris aquí en Royal Solaris Los Cabos. Cuando llegamos a las instalaciones del hotel, preparamos todo lo que vamos a necesitar para el espectáculo. Los elementos acrobáticos, los elementos aéreos, los elementos de piso, los vestuarios, el maquillaje, ensayamos y básicamente nos preparamos con nuestra mejor sonrisa para salir al escenario. La danza es una celebración del espíritu humano, una expresión de la cultura y un medio para comunicar emociones y relatos que las palabras a veces no pueden alcanzar. La danza es diversidad y unidad, es técnica y pasión. Cada movimiento y cada paso reflejan las tradiciones de un pueblo, las aspiraciones de los artistas y el pulso de la sociedad. Elevemos la danza no solo como una forma de entretenimiento, sino como una esencial manifestación de nuestra humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!